Amor eterno Lourdes Toledo, Noriel ¿De qué vale tener todo en la vida? Si con todo lo que tienes no sabes qué hacer ¿De qué vale tener fama o un buen talento? Cuando cantas nada pasa, solo es placer Y yo lo hago porque tengo esa pasión Y yo lo hago porque en mi corazón siento Lo hago porque es parte de mi gran misión Adorarte mi señor Y te voy a agradecer porque estás conmigo siempre, siempre Y tu reino establecer con tu amor y tu poder Tú eres merecedor de toda adoración Te proclamamos mi rey Por siempre te adoraré Por siempre te alabaré Te exaltamos mi rey Es una gratitud que yo lo hago en su presencia Si voy a adorarte es con excelencia No voy de aquí en la esquina si no estás conmigo Como le digo a ellos que tú estás conmigo Aquí llegó Jesús, ¿qué te parece? Si fue una esclavitud todo florece Con mi corazón el reino quiero establecer Proclamando fuertemente siempre su poder Y te voy a agradecer porque estás conmigo siempre, siempre Y tu reino establecer con tu amor y tu poder Tú eres merecedor de toda adoración Te proclamamos mi rey Por siempre te adoraré Por siempre te alabaré Te exaltamos mi rey Por siempre te adoraré Por siempre te alabaré Por siempre te alabaré Por siempre te adoraré Te exaltamos mi rey Por siempre te adoraré Por siempre te adoraré Te exaltamos mi rey Por siempre te adoraré Gracias por ver el video